¿Qué dice mi gente? Grupo Ilimitado presente en compañía de nuestras compras, otro nivel, compa Tony. Al 100 compa Johnny, vámonos con el corrido del mecate, tenemos inéditos originales de Ilimitado y otro nivel, valiente. Primicia para ustedes, dice más o menos, se marca el compa Alex. Yo perdono los errores, pero nunca los horrores, a veces las consecuencias no permiten que perdone. Si hay detalles, inocencia y hasta por mostrar el cobre, no promuevo la violencia nada más que no me estorbe. Por dinero no peleo, gracias a Dios que no hay hambre, pero no me miren feo, ni permito que me ladren. Por acciones que me ofendo, si se ríen, que se agarren, cuando quiero no les hierro al pájaro en el alambre. Unos sirven pa'l volante, saben manejar la rienda, otros ni pa' darle raíz, te disculpe el que se me ofenda. Tan tan llano de arrogante, los mismos que hacen ofrenda, porque si troza el mecate, no por cualquier arremienda. Y con Ilimitado hay límite, pariente, y esto es otro nivel. Hay cosas en esta vida que requieren pantalones, yo me quito la camisa por aquel que lo valore. Si estamos en la movida, la palabra que se honre, si se finge en la sonrisa, ¿cuál es el chiste, señores? Los que no están de acuerdo son los que me quedan mal, porque yo a nadie le debo que me venga a cobrar. Los problemas que yo tengo es por no dejar pasar, me venga y me orina un perro cuando le di de tragar. Por otro nivel, compadoni. Al cielo en Ilimitado, compadoni. Ánimo.